En la sesión del pasado 15 de octubre, el diputado Darío Zacarías Capuchino se postuló a favor de la reforma al reglamento de la Cámara de Diputados en materia de restricciones para el cabildeo de funciones. Para establecer la limitante acerca de que no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto lugar. En otros temas, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, a favor del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley aduanera, expresó lo siguiente. Lo hacemos convencidos de la necesidad de contar con un marco normativo claro y transparente que estimule las importaciones y las exportaciones, que brinde una protección más eficaz contra las prácticas ilícitas de comercio internacional y que establezca nuevos mecanismos para la información y la seguridad jurídica del contribuyente. A favor del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el diputado José Luis Márquez, sustentó. El dictamen moderniza el intercambio de información y comunicación entre la autoridad y los contribuyentes a través del uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, el buzón tributario, que permite agilizar la comunicación y ahorrarle costos a ambas partes al momento de intercambiar información. Comunicación imágenes Fiscal de la Federación